Fanpage en todas las redes sociales, recuerden escucharnos en Radio María todos los jueces a las 4. ¡Gracias, Tevi Azteca, bendito juguetón! ¡Muchas gracias, juguetón! Recuerden, hay que dar una sonrisa regalando al juguetón, ¿verdad que sí? ¡Claro que sí! ¡Y recuerden que tienen los juguetes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por el aplauso, no los escuchamos! Parece que ni siquiera se la están pasando a gusto, ¡qué bárbaro!